Bien, en esta ocasión vamos a transformar estos zapatos en unos nuevos. ¿Y por qué estos? Pues porque ya están bien rotos. Miren, estos zapatos tenían muy buen cuero, muy buena piel, pero no los pegaron bien, se empezaron a despegar. Luego, a la parte de abajo solamente le pusieron el cuero y no le pusieron nada entre el cuero y la suela. Y entonces, si se dan cuenta, se empieza a traspasar la forma de la suela. Y eso los hace muy incómodos, terminan doliendo los pies. Entonces, pues con el tiempo, no sé, los he repuesto algunas veces. ¿Por qué digo algunas veces? Miren, la suela está casi nueva. Realmente no los use mucho. Pero al poco tiempo empezaron a volverse muy incómodos por el problema de la plantilla, que nada más tenía el cuero. Y porque se empezaron a romper, la parte de adentro se empezó a despegar, empezaron a lucir mal, y aún y cuando los zapatos me quedaban bien, estaban, pues me quedaban bien. Estaba buena la altura de la plataforma, no sé, me gustaban mis zapatos, pero el problema es que se volvieron muy incómodos. Entonces vamos a terminar de despegar esto, para que vean cómo van a quedar nuestros nuevos zapatos. Bueno, esta vez sí terminé destrozando todo lo que es la parte de la plantilla. Fíjense qué poquito habían metido lo que eran las cuerdas, las correas. Entonces por eso yo creo que se rompieron tan rápido estos zapatos, no sé. Una tristeza, estaban muy buenos estos zapatos, muy padres. Pero pues bueno, esta parte no la tiran, vamos a utilizarla como molde para hacer la plantilla, la nueva plantilla de nuestro zapato. Y para ello vamos a necesitar cartón, vamos a necesitar este, lo que es un empaque para mandar ropa, fruta, no sé cómo se llama este polímero. Lo voy a investigar y se los dejo aquí en los comentarios. Lo encuentro muchas veces en las tiendas de comida, porque las utilizan para empacar manzanas. Entonces es muy fácil encontrarlo en las tiendas de comida, porque ahí lo utilizan para empacar manzanas. Vamos a utilizar también fieltro, pegamento o silicón líquido. ¿Sí? Entonces es cartón, dos piezas. Puede ser foamy, si no encuentran este material que es de empaque, pueden utilizar foamy. El foamy finalmente dura un poquito menos, pero que se resquebraja. Sin embargo, pues, algo es algo. Entonces, las piezas de fieltro, vamos a cortarlas del tamaño de lo que es la parte del tobillo, del talón, y donde van nuestros dedos. Básicamente vamos a tapar estos huecos, y es para darle un poquito más de comodidad al zapato, para que cuando vayamos caminando no vayamos a sentir que vamos sobre cuadritos, porque es muy incómodo. Las voy a acomodar aquí para que no se me olvide o no se me pierda dónde van. Y con el silicón líquido, que solamente me va a servir para fijar algunas piezas, voy a fijar primero las piezas de fieltro a mi empaque. Sí, o al foamy, cualquiera de los dos que tengan. El cartón, busquen cartón que sea cartón prensado y no corrugado. ¿Cuál es la diferencia? Pues el cartón prensado no tiene esas como ondas que tiene el corrugado. Les muestro dos tipos de cartón distintos para que los vean. Les estoy recomendando que utilicen este, que son como unas piezas de cartón grandes. Como va el fieltro, hay que acomodarlo bien. Ay, se pega mis dedos. Con cuidado, con cuidado. Ok, el fieltro. Luego ponemos una de las piezas de empaque. Y luego a la pieza de empaque vamos a pegarle el cartón y luego la otra pieza de empaque. Bien. Todo con el silicón líquido o silicón frío que pueden comprarlo en las mercerías, en las papelerías, en muchos lados. No es difícil de conseguir. Hasta en los supermercados lo he visto. Lo utilizan mucho para las manualidades. Tarda un poquito más en secar. Sin embargo, es muy bueno para pegar y mantener sujeto. No les recomiendo que utilicen silicón caliente porque el silicón caliente no dura absolutamente nada. No sirve para esta clase de manualidades. No sirve para rehacer nuestros zapatos. Bien. Entonces vamos a terminar de hacer como nuestro sándwich de plantilla. Bien. y vamos a dejarla secar. Mientras tanto vamos a buscar con qué vamos a forrar nuestra plantilla. Yo tengo una tela que se parece a una tela de... para decorar sillones. ¿Cómo se llama? Una tela de... de las que utilizan para los... para los sofás. Me gustó bastante. Nada más encontré un retazo y lo compré. Y ahorita en un momento más les enseño. Esta parte va a ir así. Así. ¿Ok? Y va a tomar la forma de nuestra plataforma. Entonces vamos a poner nuestra tela. Bien. Aquí está la tela. ¿Ven? Es como tela de tapicería. Pero a mí me encantó para mis zapatos. Sobre todo por... por cómo está la suela. Esta suela no... esta plataforma no la voy a tener que forrar. Está en muy buenas condiciones. Entonces lo único que voy a hacer es buscar qué le puedo poner. Entonces... primero vamos a terminar de... poner nuestra plantilla. Y para ello toda la orilla, toda la orilla. Que no se vaya a mover nuestra plantilla. Toda la orilla. Muy bien. Este pegamento tarda en secar unas horas. Sin embargo se los recomiendo mucho. Realmente es muy buen pegamento. Entonces una vez que la tenemos ya sujeta vamos a recortar más o menos alrededor de una pulgada o dos centímetros y medio alrededor de nuestra plantilla. Más o menos siguiendo el contorno. Y vamos a hacer pequeñas pestañas. Bien. Una vez que lo hemos recortado más o menos a la forma vamos a hacer unas pestañas o unos cortes yendo hacia donde va nuestra plantilla todo alrededor unos cortes donde esté una parte redonda como esta tenemos que hacer los cortes más pegados alrededor de un centímetro pero las partes que estén un poquito más rectas como esta parte no requiere cortes tan cercanos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estas como pestañas todo alrededor. Vean bien que mi tijera no llega hasta el final y eso es por una razón porque cuando doble bueno vamos a poner un poquito más de pegamento un poquito más de silicón frío luego vamos a ir por el silicón de zapatero para ajustar lo que es la plantilla a nuestro zapato pero ahorita con el silicón frío nos es suficiente ¿ok? Entonces vamos a hacer toda la orilla todo, 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 toda la orilla bien con silicón frío o silicón líquido y vamos a poner las las pestañas o las las este voy a llamarles estas partes lo que hemos recortado hacia adentro bien así de esta manera bien hay que sujetarlas bien hay que asegurarnos de que esté más o menos plano bien todo hacia adentro y todo a lo largo vamos a dejarla secar un par de horas para que no se vayan a levantar nuestras nuestras pestañas nuestras nuestras este nuestros recortes vamos a ir por pinzas de ropa y ponerlas en lugares estratégicos por ejemplo aquí o aquí o aquí las partes que queramos que quedan bien sujetas aquí están muy bien muy bien más aquí otra más acá solamente un par de horas hasta que seque el silicón líquido o silicón frío si vamos a dejarlo un par de horas a que seque voy por más pinzas y lo dejamos secar mientras tanto les voy a mostrar cómo vamos a hacer la parte del zapato estos van a ser unos guaraches no tan parecidos a los que acabo de de destrozar pero también van a ser unos guaraches color café bien miren encontré estas estos como cinturones son en realidad este parte de una bolsa que se rompió o sea ya un tiempo son de cuero si y este pues están en muy buen estado los voy a utilizar para hacer mis sandalias tengo aquí unas tijeras especiales para cortar esta clase de material mucho pueden cortar hasta lámina ok y esto es lo que voy a utilizar para hacer mis zapatos ¿cómo los voy a hacer? bueno básicamente voy a hacer unos zapatos cruzados que van a ir de la parte de atrás de la parte de adelante hasta la parte del tobillo y en la parte del fondo les voy a costurar les voy a hacer una trenza si una trenza con lo que es bueno aquí le llamamos hilo de cáñamo que es un hilo de algodón muy fuerte y ya una vez que haya terminado los voy a pegar con silicón no con silicón frío con con un pegamento especial para zapatos transparente te les muestro que cuál es y una vez que he hecho eso luego con cinta de este eléctrica ¿por qué cinta eléctrica? porque es plástica entonces me permite hacer que se sujete muy bien la plantilla a la suela y así los voy a dejar secar 24 horas entonces ahorita estoy en esta parte donde voy a cruzarlos y voy a probar esta plantilla y voy a ver voy a marcar donde llega mi dedo pequeño y donde tiene que tomar o agarrar bien esta cinta a mi dedo pequeño y donde tiene que agarrar esta cinta a mi dedo grande entonces finalmente como esto a mi pulgar a mi pulgar de mi pie izquierdo como estos zapatos los estoy haciendo yo pues los estoy haciendo a mi medida a mi tamaño a mi gusto ¿de acuerdo? si a ustedes no les gusta hagan otro modelo solamente les estoy dando algunas ideas para que hagan este o renueven algún calzado que ya lo tengan un poco un poco este olvidado entonces voy a dejarlo secar un momento y para poderles pegar estas y luego ya hacer también la parte de atrás les voy a mostrar como hacer la parte de atrás bien miren vamos a utilizar hilo de cáñamo yo voy a usar este color café y este que es silasa dorada para darle un poquito de de este decorarlo un poco ¿no? me gustó la combinación y pues así lo voy a utilizar el hilo de cáñamo es un hilo bastante grueso y resistente es básicamente de algodón y lo pueden encontrar en las tiendas de telas es donde yo lo compro me di mi pie y más o menos voy a tener que hacer alrededor de 20 cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho que tener cuidado porque son varios hilos diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte ok veinte cadenas cuando llego a la cadena número veinte voy a pasar por el cuero mi cadena de acuerdo para que quede como esta si por debajo de nuestra suela hay alrededor de cinco cadenas hasta aquí hay diez y luego cinco otras cinco para pasar por detrás otras diez luego veinte de acuerdo y así entonces finalmente la cadena pasa de un lado a otro por todo el zapato para que le dé esa resistencia a toda la la parte del talón de acuerdo entonces así van a ser las cadenas y así vamos a hacer nuestro zapato al final cuando se hace que esta parte que acabo de poner voy a ponerle aquí una decoración tal vez dorada o tal vez solamente lo pegue dependiendo de cuando yo me lo ponga como me guste pero más adelante les voy a mostrar como se ve terminado y como se ve puesto bien ya tenemos nuestra plantilla seca y voy a marcar donde queda mi dedo pequeño y donde queda mi dedo pulgar esto es a la altura más o menos de mi de mi dedo pues de mi dedo pulgar del pie izquierdo si pero donde se dobla si entonces hagan de cuenta que sobresale mi uña y donde dobla marque alrededor de una pulgada y aquí tapa perfectamente mi dedo pequeño y mi dedo meñique de mi pie izquierdo entonces ya que los tengo marcados ya es donde voy a poner mis correas de cinturón o de las asas de la ex bolsa y para eso si me voy a ayudar de pegamento de zapatero porque ahora si necesito que esto quede súper firme y a diferencia de los zapatos que vieron que deshice pues ahora si voy a a poner un buen tramo de la de la correa hacia adentro para que pegue bien ¿cuánto? pues aproximadamente una pulgada y voy a sujetarlo de nuevo con mis pinzas esta 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 este pegamento esta esta clase de pegamento requiere de alrededor de 24 horas para secar muy bien ¿de acuerdo? pueden encontrar diferentes marcas yo estoy utilizando esta pero no es la única en el mercado ¿de acuerdo? aquí le ponemos también otro poquito otro mochito bien y como quiero que mi zapato esté de esta manera haciendo como una tacha al frente ahorita no le voy a dar la forma pero si necesito que ya esté torcido mi mi este mi material lo voy por las otras dos pinzas lo sujeto si se dan cuenta es como si estuviera haciendo una línea ambas ambas este correas si como si estuvieran haciendo una línea bien va a quedar así y así lo voy a dejar secar ya que seque o al menos esté un poquito más fijo lo puedo dejar al menos unas 3-4 horas si voy a hacer la parte de abajo como les recuerdo era tejida bien una vez que lo dejamos secar todavía no voy a quitar las pinzas porque no ha quedado este completamente fijo entonces pero ya me permite trabajarlo un poco entonces ahorita lo que voy a hacer es la lo que va a ser la la parte de abajo del tobillo si esta parte va a dar vuelta por toda nuestra nuestra sandalia y va a sujetar ambos tobillos déjenme muestro la que ya casi tengo terminada y está por está secando ya la la plantilla pegada a la suela esa también la he pegado obviamente con el pegamento para zapatero verdad de preferencia comprar en el transparente porque hay un amarillo pero el transparente da mucho mejor trabajo se ve mucho mejor quedamos que vamos a hacer 20 cadenas 25 para que pueda abrazar completamente nuestro 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 cinturón y luego vamos a unir aquí esto pueden en lugar de hacer las cadenas pueden buscar un listón como cola de rata una pues una forma trenzada como esta que es que son tres este como se llama esto se llama gamusa si pueden encontrar tiras de gamusa que van trenzando y pueden utilizarlas en lugar de lo que estoy haciendo yo y ya teniendo la trenzada pues solamente la la más adelante voy a hacer un video con esta gamusa blanca unos zapatos con gamusa blanca que quedan muy muy bien entonces después de que hagamos nuestra trenza nuestra cadena vamos a unir y luego por debajo vamos a pasar nuestra cadena entonces lo termino y se los muestro bien ya estamos en las últimas etapas si se dan cuenta ya terminé la parte del tobillo donde hice las cadenas las pasé por debajo si y va están relativamente conectadas se dejan alrededor de una pulgada dos centímetros y medio a tres entre donde van a ir las las correas y donde van los zapatos como saber más o menos donde vas a poner las 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 partes del tobillo bueno relativamente sencillo este póntelos pruébatelos y después del hueso de tu de tu tobillo debe de ir esta parte y por lo ende por ende la otra también tienen que ir paralelas ok aquí yo tengo marcada mi zapato la que estaba anteriormente ahora voy a tomar mi pegamento de zapatero transparente y voy a terminar de hacer mi zapato ya no me va a hacer falta dejarlo secar eso ya les dije son 24 horas para que seque muy 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 bien entonces les recomiendo que si dejen pasar ese tiempo para que su zapato les vaya a durar bastante tiempo si no si no dejan pasar ese tiempo pues el zapato no termina de pegar y se les va a despegar entonces les recomiendo que si dejen pasar las 24 horas este pegamento haganlo en un lugar donde tengan bastante aire porque es un pegamento bastante fuerte huele huele un poquito fuerte el solvente entonces tengan el lugar airado con mucho aire si bien ahí está ahora vamos a terminar de quitar estas piezas vamos a ponerlo en su lugar la plantilla entra perfectamente y para sujetarla la cinta de aislar vamos a ponerlo primero la punta la cinta de aislar te permite estirar un poco la cinta y al estirarla ejercer cierta presión y que el zapato no se vaya a despegar así que de alguna manera quede la la suela y la ¿cómo se llama? la plantilla bien sujetas que no se vayan a despegar sobre todo en estas partes que como se dan cuenta estaban muy gruesos entonces hay que asegurarnos de que quede super super bien tengan cuidado con los que se vayan a mover la plantilla vayan ajustándola porque como estamos ejerciendo presión para que quede bien bien pegada pues puede que la sin darte cuenta la estés moviendo sin darte cuenta bien 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 pegada gracias a la almohadilla que hemos puesto de plástico y el cartón y lo que fue la 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 tela de fieltro nuestro nuestra platilla queda bastante cómoda estoy revisando que no se me hayan movido estas partes porque finalmente van a quedar pegadas y si las pongo mal van a quedar disparejas una mucho más larga que la otra entonces es el momento de corregir y continuar pegando hay que tener mucho cuidado que no se no muere la plantilla que quede todo en su lugar y así lo vamos a dejar secar 24 horas cuando esté seca se las muestro para que vean como vamos a la parte de enfrente para que ya quede listo nuestro zapato bien una vez que ya dejamos secar la parte de la plantilla con la suela vamos a hacer este pequeño unión vamos a hacer esta pequeña unión donde vamos a utilizar hilo y aguja para poder coser ambas piezas de cuero una vez que ya la tenemos unida como aquí se ve vamos a ponerle un poco de pegamento para zapatos de pegamento de zapatero lo mismo que utilizamos para unir lo que fue la plantilla con la suela y para asegurarnos de que no se vaya a mover vamos a poner unos ganchos o pinzas para ropa pinzas de ropa con los que utilizamos para colgar la ropa húmeda nuestro nuestro unión este zapato ya le quité incluso las líneas de cinta eléctrica ya reterminé ya voy a retirar las pinzas o los ganchos y ya quedó unido listo para ponerse si quieren ver como se ven estos zapatos puestos les invito a que vean el blog detalle femenino que me sigan en instagram en youtube en facebook en twitter hay muchas muchas formas de comunicaros saludos y suerte en sus proyectos bye